Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una charla magisterial más. Hoy me encuentro con el profesor Roberto Candia. Mi profe, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Muy contento de volver a estar aquí con usted en su gustado programa. Y aparte, pues decirlo nuevamente, no lo digo yo, lo dice todo el magisterio, el único medio el cual nos mantiene informados de manera veraz, objetiva y puntual. Y abarca todos los temas que conciernen al magisterio en Durango. Sí, trato de darle voz a todo el mundo para que luego no se sienten, luego no nos acusen. Por cierto, voy a hacer un paréntesis, profe, antes de iniciar con el tema que va a ser el de las financieras y todo este rollo, que va a estar muy interesante. Y a lo mejor a los sensibles no les gustará, pero a otros les va a encantar. Así es. Resulta que andan haciendo unas publicaciones por ahí en Facebook, en una página de Facebook, que se llama Reportero Multimedia, sección 44. Bueno, y dicen que las publicaciones son mías. No, les aclaro, yo nada más publico en Ricardo TV Facebook y en Ricardo TV YouTube. Las publicaciones del Reportero Multimedia son del Reportero Multimedia, que el propio Lorenzo Salazar Lozano contrató en el tiempo que él duró ahí. Así es. Él es pública y él sabe, él se hace responsable de lo que él pone ahí. Yo me hago responsable de las críticas que procuro que sean siempre con fundamento, ¿no? Una declaración, una nota periodística, un comunicado y luego doy mi opinión, que a lo mejor esa sí pudiera gustarles o no. Pero bueno, pues la Constitución nos da la oportunidad de ser, de tener la libertad de expresión y de discernir, de disentir, perdón, de entre, de otros. Así es. Entonces, bueno, dejando eso, vamos a empezar, profe. Oiga, este... Ajá, sí, profe. Muy, muy, muy aparte las situaciones del Reportero Multimedia, que por cierto me tiene bloqueado en la página del Facebook. Le mando un cordial saludo al Reportero Multimedia. Y pues lo que usted concierne, pues ya lo dije al inicio, este... El único medio por el cual nos informamos todo el Magisterio y ya, y de hecho toda la sociedad duranguense. Oiga, profe, hay un tema que desafortunadamente, creo yo, no ha recibido la atención que debe de ser. Los compañeros trabajadores de la educación sacaron, no sé, un carro, una lavadora, pidieron un préstamo a cierta compañía y algunos ya terminaron de pagarla y le siguen descontando o les están cobrando intereses. Charlo con usted porque usted está enterado, porque usted como luchador social lleva este tema. Platíquenos, profe. Sí, bueno, pues ahí difiere un poquito de usted. Bueno, fuera que ya lo hubieran pagado los compañeros. Tristemente, no, es en serio, es la tristeza. Este, pues tristemente no solamente no se ha pagado, sino que es difícil que muchos logremos terminar en poco tiempo, o en un término medio, esos financiamientos de cualquier índole y de todos los que usted acaba de manifestar ahorita, compra de automóvil, adquisición de préstamos, compra de seguro, vivienda por muebles inclusive, todo eso. Bueno, había una financiera que ya no está aquí en Durango, pero sigue haciendo uso del abuso, disculpen la expresión, este, hacía compras de carteras a otras financieras. ¿Carteras caídas? Bueno, algo así le llamaban, compra de deuda le llamaban, que también lo hizo el Forte, en un afán de rescatar a esas personas que cayeron ahí. Sí, miren, si ustedes, yo creo que mucha gente me recuerda, su servidor, hace aproximadamente cuatro años, junto con otros compañeros, la maestra Mayra Lascano, a la cual le mando un cordial saludo, y el profesor Lalo, este, y un compañero de la Laguna Santos, que también le mando un cordial saludo hasta la Laguna, todos los compañeros del magisterio, pues la, la, salimos, y en un medio de comunicación local, demandamos o denunciamos que se estaba tergiversando los descuentos vía nómina. Los atentos. Los famosos retenciones, que en aquel tiempo, incluyendo al secretario general de la sección cuarenta y cuatro, en aquel entonces, el profesor Lorenzo Salazar Lozano, pues no, no nos creyó, o no quiso creernos, porque él ya sabía que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces, salimos a manifestarnos y denunciamos públicamente, no tuvimos éxito porque nadie nos creyó. Ajá. La historia ya se la saben, las retenciones las ha enmarcado, las ha remarcado, afortunadamente, el señor gobernador, el doctor Esteban Villegas Villarreal, el cual ha sido muy puntual, y eso yo lo, 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 lo felicito, ha sido muy puntual, en no esconder, en no tratar de tapar el sol con un dedo, y decir, no sucedió, no, tristemente sucedió, y todavía, él valientemente se atreve a dar números fríos, duros, ahorita él habla de un desfalco económico en el estado de más de veinte mil millones de pesos, tan solo en el ejercicio fiscal del año dos mil veintiuno, que es el que se está ahorita poniendo en telejuicio, hablamos de ocho mil millones de pesos, y, pero, ve, si le cuentas, en tres años, o, arribita más de veinte mil millones de pesos, fue el daño que se le causó al erario, según el gobernador, y que todos lo sabemos en Durango, se le causó al gobierno del estado. Si alguien tiene, hizo desvíos, hizo mal uso del recurso público, o del recurso de la gente, pues va a tener que sufrir las consecuencias, recuerden que el 90% del recurso de Durango prácticamente es federal, y bueno, pues quien haya hecho mal uso de los recursos, que lo pague. Se dejó de hacer mucha obra, se dejó de pagar prestaciones de los maestros, como el Foviste, como el Infonavit, se le dejó de pagar al SAT, y hoy el SAT, este mes nos quería quitar casi ochenta millones de pesos de participaciones directas, logramos que no lo hicieran, nos dieron ahí una prórroga, pero así como este tipo de cosas, hay muchísimas en el tema de educación, traemos una cantidad bien fuerte, casi dos mil millones de recursos, que era de los maestros, ni siquiera del gobierno. La pregunta que usted me hace es en relación a dónde, o sea, por qué la gente no ha acabado de pagar, mire, la situación está así, el gobierno del estado ahorita ha hecho lo suyo en lo que compete su área, hablan ahorita de un ejercicio fiscal del 2021 donde hay un desfalco de ocho mil millones de pesos, y que se van a poner con todo su aparato jurídico, legislativo, porque sé que le van a entrar los diputados, por ahí escuché hace rato, hace unos momentos, al diputado Enrique Benítez Ojeda, manifestar que van a llamar a cuentas a ciertos personajes, que hay demandas, y está bien, porque la idea es rescatar todo lo que se robaron, porque así es la palabra, lo que se robaron, y ellos, como le comento, cuentan con todo un aparato bien orquestado para lograrlo. Si quieren lo van a lograr, bien, pero hay algo en lo que no han recapacitado, o no, no sé si no se les ha ocurrido, yo le hago un atento llamado aquí, si usted me lo permite, al gobernador del estado de Durango, al doctor Esteban Villegas Villarreal, un atento llamado a que voltee a ver en lo siguiente, también se lo hago al profesor Efraín Estrada de Reyes, secretario general de la sección 44, y todo su comité, en pleno, a todo el comité, porque es un problema de todos, para que piensen en lo siguiente, o piensen qué es lo que van a hacer con lo siguiente. El doctor Esteban Villegas Villarreal ahora habla sobre una afectación al erario público, y a ellos les toca, a ellos les compete solucionarlo. ¿Tienen con qué? Sí. Nosotros, los trabajadores del magisterio, los trabajadores del gobierno del estado, sindicato de los tres poderes, los empleados que pertenecen a otro sindicato, al sector salud que se manifestaron hace diguitas, que están igualito que... Nosotros estamos de la misma pata, disculpe la expresión tan coloquial. ¿Qué sucede? Esas retenciones nos están lastimando ahorita económicamente como no se imagina. Hace tiempo usted y yo platicábamos sobre un daño, lo que llamábamos daño patrimonial. Ahorita nosotros se recrudece. Así facilito. El doctor Esteban Villegas Villarreal aseguró y lo ha cumplido, me consta porque hemos estado al pendiente en las diferentes financieras y en las aseguradoras, a que a partir de que él retomó o tomó posesión en su gobierno, no se iba a tergiversar o a desviar ninguna retención vía nómina, y nos consta que así está. A partir del 30 de septiembre para acá, él o la Secretaría de Finanzas ha cumplido de manera muy puntual. ¿Pero qué pasa con lo anterior? Ahorita tengo entendido yo que hay una laguna, un vacío, de la quincena 5, que corresponde al mes de abril, y hasta la quincena del 15 de septiembre. Son 11 quincenas, que nadie sabe dónde quedó ese dinero. Todos suponemos que se lo llevaron los virreyes de Durango, o no sé dónde quedaría. Entonces, ahí es donde yo me enfoco al daño patrimonial, compañeros maestros. Yo creo que ese es el tiempo que hacemos la voz. Yo le vuelvo a reiterar al gobernador, al profesor Efren, y a todo su comité, a que metan las manos por nosotros. Ahora nosotros, los que le debemos a financieras, a compras de autos, todo lo que a usted se le ocurra y quiera, se nos están cobrando intereses moratorios. Lo que una persona hace días comentaba del sector salud es cierto. Si usted estaba a punto de liquidar y debía 15 mil pesos, por ese lapso de tiempo que el gobierno no pagó nada, ahorita le van a cobrarse algo así como 75 mil pesos. Los que debían 75 mil, casi 400 mil. Los que debían de 400 mil, ya ni quiero seguirle contando. El daño patrimonial al bolsillo de los trabajadores del gobierno del estado, porque se enmarcan todos, yo hablo ahorita en lo particular por el sector magisterial, es tremendo. Personas que ya habían pagado en sus talones de cheque, comprobaditos, tristemente, se dan cuenta que no, porque esas 11 quincenas que quedaron ahí en ese vacío y a algunas financieras les deben más de un año. Sí, claro. Nada más que, pues está, hay que buscarle cuáles son. Y aparte, tristemente, algunas ya desaparecieron de Durango. Me refiero a con dinero, que solamente tiene ahí por 20 de noviembre una cortina cerrada con un logotipo y un correo electrónico donde usted se puede comunicar. FAMSA, que también desaparecieron ya hasta las mueblerías. Y son financieras que están hostigando, maltratando y molestando a los compañeros trabajadores todos los días, en la mañana, en la tarde, en la madrugada, les mandan requerimientos, les hacen llamadas amenazantes, intimadoras. Están generando un caos o un pánico tremendo en los compañeros, porque, tristemente, seguimos debiendo. El daño patrimonial al bolsillo del magisterio se sigue dando porque nadie se ha percatado de ese vacío de tiempo que no se ha repuesto el dinero. Y las aseguradoras, pues, fácilmente. Muchos ya perdimos el beneficio del seguro, porque usted sabe bien que una casa aseguradora por un apellido o una letra a veces nos hace de humo la póliza. Se imagina por once quincenas. No, no, no. Entonces, yo reitero, compañeros maestros, tenemos que ponernos listos, tenemos que exigirle, tenemos que solicitarle a nuestro secretario general que atienda este tema y al señor gobernador que también intervenga. Aquí a mí se me antoja, disculpen la confianza, a mí se me antoja solicitarles que se pongan. A mí no me toca porque yo nada más soy un director de escuela. Es una sugerencia. Una sugerencia que le hago a las máximas autoridades, tanto del gobierno del Estado como al tema del secretario general de la sección 44. Paren de inmediato el trato con las financieras. A mí me da mucha tristeza ver a los jubilados cómo van y les ofrecen los préstamos maravillosamente así en charola de plata y después nuestros jubilados, aparte que son maltratados económicamente, bueno, ahora que tengo entendido que ya les pagan puntual, pero tienen que enfrentarse al abuso de esos agiotistas reconocidos por el gobierno del Estado. Todos sabemos que hay un convenio entre el sindicato, parte patronal, la Secretaría de Educación Pública y el gobierno del Estado para que operen esas financieras. Yo los invito, les sugiero, paren esas concesiones hasta que se regularice. Es la única manera de que logremos llegar a buenos acuerdos porque hay gente que ahorita sacaron 200 mil pesos, abonaron casi dos años, se fueron a puros intereses moratorios y ahorita deben casi 500 mil pesos. Ahí está el ejemplo de la compañera del sector salud que acaba de pronunciarse hace días. Es muy grave el daño patrimonial al magisterio. También a los maestros, yo los invito, no vayan y paguen, no paguen de manera directa porque al final de cuentas salimos perdiendo. Les van a descontar de todos modos. De todos modos nos descuentan y se tarda mucho tiempo si es que se recupera el dinero. Justamente eso me refería yo cuando decía al principio que ya habían pagado porque hay casos de compañeros que ya terminaron en el periodo que supuestamente les iban a descontar, digamos, no sé, dos años y acabaron. Pero ya llevan otro año más y les siguen descontando. Así es. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué pasó? Pues pasó que el gobierno de Aispuro por medio de la Secretaría de Economía o Gasto Educativo o la misma Secretaría de Educación Pública como lo ha dicho el doctor Adame desviaba los recursos. Nadie sabe a dónde. Como el mago este Beto el Boticario. Nadie sabe, nadie supo. Nadie supo. Y hablamos, yo recuerdo al anterior secretario general al actual hablaba de un déficit a varios compañeros líderes de corrientes ideológicas de cuatrocientos millones, de quinientos millones, de ocho, nada. Ya la cuenta clara la dio el gobernador del Estado y el secretario de Educación dos mil millones de pesos. Es aberrante, es grosero, es criminal lo que le hicieron al magisterio en Durango con, pues, aunque duelan callos, no le hace que puse callos, con la complacencia de nuestros líderes sindicales que en su momento ostentaron la titularidad ahí en el sindicato. Que me disculpen, pero es la realidad. No podemos ser omisos y quedarnos callados. Si no hubieran permitido ellos esto, vamos hasta las cuotas sindicales ceder. Dos mil millones de pesos lo dice tajantemente el gobernador de manera muy valiente y lo secunda el secretario de Educación. Pues, en la Secretaría de Finanzas, desgraciadamente, hay dependencias, como todo está centralizado, no les mandaban el recurso a las dependencias y lo desviaban para otras cosas. Pues es lo que estamos tratando de ver porque si tú dijeras oye, lo vimos en obra, pues sería palpable y no hay obra. Oye, fue para utilizar para pagarle a los maestros algunas cosas que no completaban. Pues tampoco porque tenemos un chorro de deudas con ellos. O sea, no le hallamos la cuadratura todavía a todo esto. Otra sugerencia, demandemos, no sé, pero lo que sí es que tenemos que parar a esos agiotistas que ahora están aprovechando y están aplicando eso de a río revuelto ganancia de pescadores. Porque ellos, sí es cierto que les retuvieron y les tardaron nuestros pagos, pero ahora se están cobrando a lo grande. Sí, sí, sí. Y lo peor que podemos hacer, compañeros, es justamente lo que decía usted, ir a tratar de arreglar porque vas y le dicen, no, pues dame 10 mil y ya quedamos a mano. Vas y pagas y nada, el descuento sigue llegando. Siguen llegando. No lo hagan, compañeros, es triste, pero así es. Ahí es donde solicitamos urgentemente la intervención de nuestro gobernador y nuestro secretario general que son las partes que les corresponde negociar al secretario de educación también porque en este tema, reitero, el daño patrimonial que se le hizo al erario público del gobierno del estado, el gobierno del estado lo va a solventar, lo va a rescatar, pero a nosotros quién nos va a ayudar. No tenemos para contratar abogados particulares o de forma particular porque pues es echarle más dinero bueno al malo, la verdad. Ahí, de manera muy humilde pero también muy enérgica, yo solicito la intervención de inmediato para que nuestros jubilados dejen de estar en la situación de desesperación porque amenazan de manera muy grosera con embargarlos, con quitarles sus pocos bienes o los que tengan y a los que estamos en activo pues no se diga, también repito son las financieras en Durango agiotistas con derechos que les fue entregado por los convenios o el convenio que existe por parte del sindicato y del gobierno del estado aunque ellos digan que no. Yo recuerdo que al principio cuando se trataba este tema ellos decían no, es que el sindicato no se puede meter porque es particular tú fuiste y compraste pero no el permiso para que entraran y descontaran no lo dimos nosotros lo dio quien pues quien tiene la representatividad que es el sindicato en este caso por lo tanto pues si le compete meterse a defender este tema y ahí están las peticiones las repetimos que ya no entren o que ya no se descuente que el gobierno o la secretaría o quien descuente que no lo haga directamente que uno sea quien o que te descuenten directamente domiciliado porque yo si estaba en Medlife y este fui y me arreglé a pagar directamente y miren se acabó es más me aumentaron mis dividendos así demás entonces ese es el primero la segunda ¿cuál fue la segunda profe? que intervenga que intervenga el gobernador y el secretario general y el secretario de educación y el secretario de educación porque urge proteger lo poco que queda del patrimonio de los trabajadores de la educación y hay de pasadita por los otros sindicatos que tampoco se han manifestado porque lastima mucho el patrimonio de las familias de muchos duranguenses es correcto no sé que hicimos mal que nos está castigando la historia sí o la vida y la la tercera petición que haríamos es este pues más que nada una invitación compañeros no no saquen préstamos discúlpenme las financieras pero no saquen préstamos con estas personas que todos sabemos que si prestan un peso cobran tres siempre es al triple ellos nunca piden entonces así está tristemente de fácil la explicación que podemos darle y a todo a todo el magisterio de durango que seguimos si ya tenemos un nuevo secretario general que está haciendo las cosas como 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 debe de ser un gobernador que también no ha fallado en el tema de de no tocar el dinero de los maestros ah pero ese es el cuatro el cuarto punto pues se deben dos mil millones de pesos cuando se van a pagar pues aquí esos dos mil millones de pesos que 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 comenta el gobernador que hay en desfalco al al erario al erario en el ámbito educativo pues si lo tienen que pagar el gobierno del estado actual porque recordemos que al final de cuentas el gobierno es una institución que tiene que 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 responder por lo que hizo la institución anteriormente pues ahí es donde entran las negociaciones de nuestros líderes sindicales que espero sean asertivas yo les deseo lo mejor a todo el comité a todo el comité que ahorita ahorita está en la sección 44 que que se pongan a ver este tema y a rescatar esos dos mil millones de pesos no sé cuánto corresponda a lo que viene siendo lo que se le deuda financieras pero si la invitación es de que paren a esos voraces agiotistas llamados financieras que ahorita están haciendo su agosto con el tema de las retenciones que no les llegaron en su momento de manera muy abusiva oye profe y usted digo porque yo sé que hay gente que lo busca y le pregunta de esto mismo ¿tiene manera de ayudarles usted? no yo no yo no les puedo ayudar más que orientarlos diga la verdad honestamente yo no puedo ayudarles primero porque no ostento ningún cargo ni en el ámbito sindical ni soy abogado ni nada yo lo que investigo porque pues también tristeamente soy víctima de las circunstancias yo lo que investigo lo comparto y es la única manera en que yo les puedo ayudar orientar ahorita varios mínimo como unas 60 personas se han estado acercando conmigo en las últimas semanas pidiéndome la información sobre FAMSA pues tristemente compañeros que se han acercado conmigo decirles que FAMSA en Durango ya no existe con dinero en Durango ya no existe si tienen agentes en la puerta de la secretaría si tienen agentes en la puerta del hasta del Issste ahí va usted a una consulta al Issste y ahí le dan su volantito pero en sí no hay no hay una oficina donde usted pueda ir porque van hasta su salón de clases a firmarle el contrato y como le depositan en su tarjeta o no sé cómo le estén haciendo ahorita entonces pues son financieras que ahora sí como les llamábamos antes negocios golondrinos que no hacen ido se van ahorita podemos ver los locales en donde estaba la famosa la famosa mueblería FAMSA que después se hizo financiera pues ya ni siquiera las mueblerías están entonces compañeros tengo entendido que la matriz está en Monterrey pero es sumamente muy complicado comunicarse con alguien en Monterrey para que nos puedan dar respuesta de FAMSA lo único que recibimos tristemente es paguen 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 o les quitamos todo así y con dinero pues ahí 20 de noviembre no sé si no recuerdo la calle en la que está ahorita en que cruce pero ahí está una cortina cerrada todos los días pero hay un teléfono hay el nombre de un gerente y hay un correo electrónico pero es todo y las otras financieras pues por ahí andan dispersas por toda la ciudad pero ya saben que cualquier préstamo que ustedes saquen se les va a cobrar al triple no sé por qué hacen eso pero bueno pues es negocio ¿verdad? así de ese tamaño el drama que estamos viviendo los trabajadores de la educación todo por ser permisivos no hay que permitirlo ya no más ya no más oye profe muchas gracias algo más que le quiera compartir igual que siempre saludarlos a todos con mucho afecto su servidor profesor Roberto Merascandia ahorita le reitero no tengo ni ostento ningún cargo yo este simplemente me interesé en el tema porque también soy víctima de las situaciones y me he dedicado a investigar muy a fondo en el tema de las financieras y las aseguradoras y pues fui fui este un un cruel señalador durante todos los últimos tres años de cómo nos estaba robando el gobierno del estado y que le decían mentiroso me decían que eran mentiras es político así es no nada que ver cuando nos lastiman el bolsillo este rápido rápido este pues reaccionamos pero pues ellos no quisieron creernos y ahorita ya el daño es irreparable hay cuentas impagables profesor hay personas que ahorita deben más de 500 mil pesos de préstamos que sacaron hace tres años de 200 mil que ya los debieron de haber pagado y nada siguen debiendo casi la totalidad ahí es donde yo solicito la intervención de nuestro gobernador y nuestro secretario general con todo su comité en pleno para que atiendan esta situación y demandas en particular porque no proceden demandas si pues las demandas todas proceden pero usted sabe que son largas 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 y hay que meterle dinero porque ningún abogado trabaja gratis ni los de oficio siquiera porque para copias deme 1500 para copias y no lleva la garantía de que lo vaya a ganar y ir a arreglar ahí con ellos pues menos porque tristemente es dinero si ahorita cualquier persona vaya y abona 20 mil pesos se van a ir a intereses moratorios y el siguiente abono a intereses moratorios y el siguiente abono a intereses moratorios a capital nunca le abona a capital quien sabe cuando entonces y aparte se corre el riesgo de que en la vía nómina le sigan descontando Fonacot es uno de ellos también también Fonacot Fonacot también y lo que usted llegue a recuperar lo recupera ocho meses después así es que compañeros hay que andar a las vivas y este yo los les mando un cordial saludo a todos les digo los 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 invito a que pues acudamos acudamos a donde corresponde que en este caso nosotros como trabajadores es directamente el sindicato de la sección 44 para que a su vez ellos hagan lo conducente ante el secretario de educación y el gobierno porque son los los canales oficiales este usted no puede negociar a a nombre de la sección 44 yo tampoco aunque sea miembro del mismo no lo podemos hacer porque hay personas que ostentan la titularidad de diferentes carteras y a ellos es a los que les compete la defensa de los problemas del magisterio sea cual sea inclusive como usted decía ahorita yo me acuerdo una vez que el profesor Lorenzo nos decía no me puedo meter porque es un contrato a título personal no señor si se tiene que meter porque para eso nosotros aportamos a un sindicato una cuota quincenalmente y aparte ese convenio para que las financieras aseguradoras y el tema de las de las estas funerales como les llaman a terceros institucionales son convenios que firman de manera institucional nuestro sindicato la Secretaría de Educación y el gobierno del estado si no pues no no se les daría acceso a las escuelas entonces si les compete yo les solicito que intervengan porque hay cientos si no es que miles de personas afectadas en Durango en todos los sindicatos que pertenecen o que trabajamos para el gobierno del estado y los que no se han dado cuenta porque tienen un préstamo y no han terminado de pagarlo pues tristemente cuando terminen se darán cuenta de cómo está la situación porque hasta como dice usted hasta que no nos afecte el bolsillo entonces volteamos a ver ah si tenían razón de lo que decía bueno pues ojalá ahí está la petición profesor Efren al doctor Esteban Villegas Villarreal el gobernador y al secretario de educación que si que sean estrictos todo lo que quieran pero también resuélvanle positivamente en lo que están fallando y así todos tranquilos es un tema que yo siento que ya se les olvidó si verdad profe es un gusto gracias un placer estar otra vez aquí en su en su gustado segmento informativo y pues estamos a la orden mi profe recuerden darle like y me gusta y Ricardo TV solo salen Ricardo TV YouTube y Facebook Ricardo TV nada más bye bye nos vemos